¿Cómo se lo tomaron con la noticia? ¿Qué fue? ¿Cómo se lo tomaron? Porque finalmente tú dices, es un embarazo de mucho riesgo, se tomaron las precauciones, la alimentación, yo sé que la abuela incluso dejó de fumar, muchas cosas. ¿Cómo se lo tomaron? Bueno, con... Vamos, antes de eso, antes de eso, vamos a ver el compacto y estamos con tu respuesta. Vamos, compacto. Hay una pena grande que tiene que ver con mi maternidad, que es reciente y que no sé si la tengo muy resuelta como para poder comentarla. ¿Te hubiera gustado ser mamá o volver a ser mamá en esta etapa diferente de la vida, con los años avanzados, con otro bagaje de vida? Sí, me habría gustado. Bueno, yo efectivamente tenía la ilusión de ser mamá cuando ya me toca ser abuela. La verdad es que estoy en una etapa de la vida en que más bien lo que estoy esperando es que mis hijos tengan hijos y ser abuela. Y ocurrió que por esas cosas increíbles de la vida, hace algunos meses quedé embarazada y perdí una guaguita. Y perdí una guaguita ya de varios, de bastantes meses. Y eso fue muy terrible realmente. Pero no me gustaría tampoco comentarlo más. No porque no quiera comentarlo, yo creo que sería incluso sanador comentarlo en muchos aspectos y compartirlo con gente que quizás le ha pasado lo mismo, pero yo no me siento muy preparada. Yo quería tanto, tanto tener esa guaguita, Eduardo. Que la verdad es que no pensé en nada, ¿no? Dejé de pensar, me entregué al amor, a una posibilidad que era como entre divertida, porque en una etapa que es inesperado, que es como una sorpresa, un regalo. Yo no creo en Dios, pero es como, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y tenía tantas, tantas, tantas ganas de tener esa guaguita. La amé tan profundamente y la amo todavía tanto que es como que no se hubiera ido, no sé. Si tú piensas en la posibilidad de tener tu propia guaguita, quieres a tu guaguita nomás. Y lo único que quieres es que nazca. Después de esto, ¿la idea o las ganas de ser mamá quedan guardadas, postergadas o sigue dando vuelta la opción? No, yo creo que hay cosas en la vida que pasan inexplicablemente. Y que, es que tendría que explicarte tantas cosas, Eduardo, que son como domésticas, como entre divertidas y dramáticas. ¿Cómo por ejemplo qué? O sea, como por ejemplo que yo cuando quedé embarazada, no sabía que quedé embarazada, y tampoco creía que era que había quedado embarazada, sino que creía que era un proceso natural. Es menopausia. Claro, y por lo tanto ni siquiera me planteé que estaba embarazada, sino que dije, bueno, no tengo menstruación, quiere decir que me está llegando el climaterio, que es lo lógico. Con lo cual además me siento bien, ¿no? Creo que es una etapa. Y por lo tanto me demoré en darme cuenta que estaba embarazada. ¿Cómo te diste cuenta finalmente? Porque me fui a hacer un chequeo normal, ya creyendo que ya estaba, como te digo, en la etapa de la menopausia, y el doctor que me ha atendido toda la vida me dijo, te tengo una noticia, y no es eso, estás embarazada. ¿Qué hiciste tú en ese minuto? O sea, de partida tú, él yo creo que está tan sorprendido como yo. Claro. Fui muy feliz, muy feliz, muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. ¿Y tu pareja? También. ¿Él estaba ahí contigo? No. ¿O llegaste después a la casa? Porque para él también tiene que verse una sorpresa mayúscula. Fui a hacerme un examen y te traigo dos noticias. Lo que pasa es que en ese momento mi pareja no era mi pareja. Ah, perfecto, ya. O sea, yo conocía a Pablo. A Pablo, Pablo Maltés, todos lo conocen. Y tuvimos algunos encuentros, así como éramos compañeros de panel, y sucedió inmediatamente, o sea, sucedió antes de que fuéramos cololos. De que se formalizara la relación. Ya, pero llegas y le dices, no sé, pues antes de la reunión de pauta o algo así. Pablo, da un chiquitito que quiero hablar contigo de una cosa. ¿Te acuerdas del otro día? Bueno, fue más o menos así. ¿Fue algo así? Fue algo bien. ¿Qué dijo Pablo? Que se ve siempre tan compuesto, o sea. Pablo también fue muy feliz. Más allá de la anécdota, Pablo también fue muy feliz. Es que esto es como algo que nadie esperaba. Claro que sí. Que yo lo tenía totalmente fuera de las posibilidades, y yo creo que él también. Y menos de que tú te vas a pegar una canita al aire y ocurre inmediatamente que quedes embarazado. ¿Qué te pasa al revisar, Pablo, las palabras de Pamela, el cariño que habla de esta guaguita, todo lo que lo quisieron los dos? ¿Qué te provoca revisar estas dos imágenes? Mira, me produce varias cosas, emociones, ternura por un lado, por otro lado revive un poco el dolor que vivimos. Esto lo hemos vivido, o sea, imagínate la cantidad de veces que hemos estado juntos en esto, ¿no? O sea, pasando por todas las etapas obvias que vivimos, desde la alegría hasta el llanto más profundo. Yo quiero decir que es cierto, no comparto, creo que era inadecuado decirlo públicamente. ¿Por qué era inadecuado? ¿Por un tema de exponerte a que sucediera la doctora Cordero? ¿O por qué era inadecuado abrir las puertas de tu intimidad? Por lo segundo, lo primero me parece que no está dentro de las posibilidades, o sea, que parezca una señora con este nivel de desquiciamiento. Es la excepción a la rey, la mierda de cosas. O sea, me parece cuando vi el programa, me pareció, me chocó un poco, pero ya está. Ahora, no pensé... Además cuestiona algo que tú viviste. No es que esté cuestionando a una tercera persona, tú dices, oye, pobrecita, ella está contando algo y le están diciendo mentirosa. Sino que al revés, tú fuiste parte de esa historia. Claro, claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Te está diciendo mentirosa. Claro, es que, mira, Pablo, hasta lo que tengo entendido, obviamente, es que ir de todos los presentes, no hay ningún experto, digamos, en términos psiquiátricos ni nada, pero nosotros que la conocemos, yo medio en serio que tengo la suerte de ser una de las pocas personas que Pamela saluda de besos en la cara. La quiero mucho, la verdad, y que la respeto como profesional. Imagínate, verla ahí es imposible no empatizar y con eso no se juega, no se miente. Te juro que, como tú decís, da ternura, es que dan ganas de algo que generalmente ella no refleja, porque una mujer muy entera, muy firme, dan ganas de abrazarle, no soltar la mano, una cosa... ¿Sabes lo que pasa, Salva? Menos dudar de lo que dice. Es que la doctora Cordero, dentro de sus argumentos, dice que la historia que cuenta Pamela tiene como errores en los tiempos, en los meses, porque habla de un par de meses, pero después habla de cuando trabajaban en portada, cuando ustedes recién estaban naciendo la relación sentimental entre ustedes dos. Entonces, como que hay incoherencias temporales en el discurso. Yo no sé, pero si yo sufro una pérdida tan grande, no sé si me acuerdo de qué mes es o no es. Estoy hablando a partir del dolor, no de la temporalidad. Entonces, me parece que ese no es un argumento válido para escribir y para decir que el testimonio del otro es falso. Estoy tratando de lidiar con un recuerdo terrible. Claramente, ¿hay errores en el tiempo? Sí, efectivamente, porque habla, no pone un tiempo preciso, salvo más allá que cuando está iniciándose el romance usted. Pero el dolor habla del dolor, no habla del tiempo. Claro, yo creo que el contexto no es lo relevante y además, o sea, desde el sentido común uno podría hacerlo con un informe, ¿no? Con una cuestión objetiva, con un instrumento. Porque no se vive de esa manera. Yo creo que la Pamela fue y abrió esta experiencia, este dolor ahí en público porque está vulnerable desde hace un tiempo. O sea, tú dices que tú la conoces bien y aparece efectivamente como una persona, se ha generado esta imagen, ¿no? De alguien firme, robusta, etcétera. Efectivamente lo es, pero también es un ser muy vulnerable, una persona muy tierna. Con sentimiento. Con los niños. O sea, es guaguatera de toda la vida. Yo una vez me encontré con ella y con mis hijos y con unos amigos de mis hijos y me llamó la atención, no porque no lo fuera, sino que porque uno tiene esa imagen de una Pamela Gillis un poquito más ruda, digamos. Pero ese sentimiento, como dice Salfate, es muy complejo no poder empatizar con un testimonio tan potente. Ahora, yo, pero, pero, concedamos que ya hay alguien que, ok, porque detesta a la Pamela, porque no sé qué, le pasó algo en la vida, está en una etapa, no sé, demencia, senil, lo que quiera. Lo que no es razonable es el sustento de esto, el pretender poner como, en términos objetivos, este análisis que hace, ¿no? Eso es una cosa que yo te digo, no te creo, no te creo, lo que me dice, punto, ya, no argumento. Es el cúlpito que... Pero, pero pararse, o sea, la inmoralidad. Como dueño de la verdad. La inmoralidad, exacto. Hay una suerte de mesianismo en esto del, respecto de la verdad. Yo la he escuchado... La verdad al final son muchas. No es una sola. No existe la verdad, o sea, somos periodistas porque estamos con cuestiones. Por eso te lo digo. Es una construcción, nos pondremos de acuerdo, la objetividad no existe, la construiremos entre todos. Así es. La escuché decir atrocidades de nuevo anoche con Julio César Rodríguez, quien colaboró felizmente, o sea, muy alegremente, a seguir enlodando esta historia, esta situación. Y el nivel de... el sentirse que está empoderada, parapetada en la ciencia para poder analizar esto que decíamos antes, ¿no? Señales, signos, respecto de lo cual no tiene ninguna pertinencia. Y segundo, esto de adjudicarse la hegemonía de la verdad, ¿no? O sea, lo hace porque es franca y dice la verdad. No dijo la verdad. Si tú te encontrara... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo?